Donald Trump recibió un inequívoco respaldo desde Moscú después de que la noche del miércoles la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobara someter al presidente estadounidense a un juicio político. En su conferencia de prensa anual con la prensa, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, defendió a Trump y afirmó que el juicio político contra su contraparte estadounidense no prosperará. Difícilmente los representantes de su partido querrán apartarlo del poder por acusaciones, bajo mi punto de vista, absolutamente fabricadas, consideró. Esto no es más que una continuación de una lucha política interna, con el partido que perdió las elecciones, el Partido Demócrata, tratando de alcanzar su objetivo por diferentes medios, apuntó. Putin recordó que los demócratas impulsaron desde 2017 una gran investigación contra Trump sobre una presunta colusión con Rusia para influir en las elecciones de 2016, lo cual concluyó sin una acusación contra el presidente de «Primero acusan a Trump de una colusión con Rusia, luego resulta que no hubo colusión, por lo que esto no puede usarse como base para la destitución», dijo Putin. «Usted plantea la pregunta como si la presidencia de Trump estuviera terminando. Y yo precisamente no estoy tan seguro de ello», respondió en la rueda de prensa que se prolongó durante cuatro horas. Con la mayoría del Partido Demócrata haciéndose valer en la Cámara de Representantes de, Trump fue declarado bajo impeachment por cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso. Trump ha considerado que se trata de una cacería de brujas de los demócratas, a quienes acusa de intentar fabricar un caso en su contra para evitar que contienda por la reelección en 2020. El proceso pasó al Senado, que se erigirá como tribunal para procesar la acusación. Se requieren dos terceras partes de los votos para que se dé la destitución del presidente si es hallado culpable. De cara al próximo año, Putin también refrendó la invitación para que el presidente de visite Moscú el 9 de mayo para conmemorar el 75º aniversario de la victoria sobre la Alemania nazi.